¡Chor-Chor, ¿te ves sorpresa? ¡Hoy es Navidad! Hay muchos regalos esperando ser abiertos. Me encantaría que el señor Harlow estuviera. ¡Busquémoslo! Y... ¡La palabra mágica! ¡Chi, chu, chas! ¡Guau! ¡Señor Harlow! ¡Eso fue rápido! ¡Los extrañé! ¡Qué bueno que me llamaron! Demos un paseo para ver la diversión navideña. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Señor Harlow! Ya entendí, amiguitos. Ok, tómense de las manos y digan la palabra mágica. ¡Chi, chu, chas! ¡Guau! ¡Venga, amiguitos! ¡Vámonos! ¡Hola, amigo! ¡Todos queremos celebrar la Navidad con ustedes! ¡Guau! ¡Nos encantaría! ¡Pasen! Estos son nuestros regalos de Navidad para ti. ¡Gracias! ¡Abramos las cajas juntos! ¡Tenemos que decir la palabra mágica! ¡Es chi, chu, cha! ¡Dila! ¡Chi, chu, cha! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Es un árbol de Navidad! ¡Pero es pequeño! ¡Pero es pequeño! ¿Pequeños? ¡Hagámoslo grande! ¡Vamos! ¡Digamos la palabra mágica! ¡Chi, chu, cha! ¡Guau! ¡Abramos la siguiente caja! ¡Chi, chu, cha! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Esas son esferas! ¡Son copos de nieve brillantes! ¡Campanas navideñas! ¡Campanas navideñas! ¡Abramos la siguiente caja! ¡Campanas navideñas! ¡Chi, chu, cha! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Son muñequitos de ángel! ¡Son monitos de nieve! ¡Abramos la siguiente caja! ¡Chi, chu, cha! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Una caja llena de guirnaldas y luces navideñas! ¡Abramos la siguiente caja! ¡Chi, chu, cha! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Es una estrella de árbol! ¡Y una corona navideña! ¡Guau! ¡Es una estrella de árbol! ¡Abramos la siguiente caja! ¡Chi, chu, cha! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Son un par de calcetines de Navidad! ¡Niños! Voy a relajarme y disfrutaré viendo cómo decoran esta casa. Está oscureciendo y es hora de ir a casa. ¡Hora de dormir! Ahora, amiguitos, desémosle una feliz Navidad a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! La Navidad se trata de compartir y dar cariño. ¡Sí, señor Harlow! ¡Todos nos sentimos muy felices! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡SS! ! ¡ONG!!! ¡Y pria! ¡Ho! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Wow! ¡Feliz Navidad! Sonríen los niños de forma celestial Vestidos todos con estilo jovial Los niños bailan sin parar Pues saben que Santa nos debe de tardar Santa va a venir, Santa va a venir Santa va a venir, Santa va a venir Cumplir tus deseos él podrá Las buenas obras premiarán Desde los cielos él bajará En un trineo con renos él vendrá Santa va a venir, Santa va a venir Santa va a venir, Santa va a venir Estrellas brillan, campanas suenan Sabemos lo que Santa nos trae Regalos para todos hay Nos cuida todos y nos ama aún más Santa va a venir, Santa va a venir Santa va a venir, Santa va a venir ¡Feliz Navidad! Flotando con su trineo él va Dando sorpresas sin parar No existe nada de cansancio en él Pues las sonrisas lo hacen brillar Santa va a venir, Santa va a venir Santa va a venir, Santa va a venir Santa va a venir, Santa va a venir Santa va a venir Santa va a venir Cae la nieve, las aves cantan Estrellas brillan, campanas suenan ¿Sabes algo tú? Que Santa viene ya Cae la nieve, las aves cantan Niños bailan, todos sonríen No es espectacular, no es espectacular Que ya es Navidad No es espectacular, que ya es Navidad Conocible El�영 Enluen 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 Gracias por ver el video.